Ven al Museo del Noreste y explora la exposición Tutankamón, la tumba, el oro y la maldición. Admira más de 200 piezas que ilustran el hallazgo de uno de los tesoros arqueológicos más importantes del siglo XX. Últimos días, Museo del Noreste, frente a la Macroplaza. Martes y domingos todos entran gratis. Tres museos contando tu historia.